Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, chévere. Aquí comentando algunas cositas mientras tú estabas conectándote. Y bueno, vamos a hablar de un tema que me parece bien chévere y cómo lo vas a poder explicar en la mañana de hoy. Mi querida Rita, tú hablabas algo así de que ¿por qué somos como somos? ¿Somos porque somos así? Pues y ya, ¿qué te pongo? Tú sabes que este es el último libro de Robin Sharma y él dice a veces uno se pregunta bueno, ¿por qué fulanito o perencejo logra ciertas cosas y yo no las logro, ¿verdad? ¿Por qué a mí me gustan unas cosas y no me gustan otras? ¿Por qué estamos ya a la segunda semana del mes cinco y cuando yo voy atrás a lo que quería lograr en el primer trimestre no se me ha dado, ¿sabes? Mi baúl lleno de excusas, de justificaciones y entonces él dice que si nosotros entendemos un acrónimo en inglés que él llamó PANAM pero que en español para nosotros va a ser PANAM porque hay una sola eléctrica que cambia que es el ambiente y cuando estemos viendo estas cinco cosas Sergio, tú me vas a decir ya Barri, un momentico pero hay gente que ha vivido esa experiencia que tú dices y tiene otros resultados y ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando analicemos esas cinco cosas si yo tengo unas reacciones en mi comportamiento en mis hábitos en mis creencias en mi forma de reaccionar eso tiene ese código que él dice ese acrónimo que nosotros tenemos que identificar y la P es por padres ¿qué responsabilidad tienen nuestros padres que lo hicieron con amor by the way es lo que nosotros somos ahorita ¿qué es lo que ellos nos inculcaron? ¿qué fue lo que ellos nos dijeron? y piense que esto es como si tuviéramos una alcancía y le estamos metiendo moneditas cuando nosotros estamos criando hijos les vamos dando mensajes que se van acumulando en esa alcancía y se convierten las alcancías pueden llegar a ser bien pesadas dependiendo de cuántas monedas tú le metas entonces esas monedas son las creencias que ellos que son sus creencias serios que permearon a mí porque así eso es lo que ellos me decían tú has oído muchas veces nosotros hemos oído cuando los abuelos nos decían o los papás arrópate hasta donde la cobija te alcance ¿qué nos estaban diciendo en ese momento Sergio mira o sea no te pongas aspiracional tú lo que vas a tener esto con eso tú vas a resolver y si no te alcanza sino con un par de zapatos usa un solo par de zapatos ahorita si tú te pones a pensar wow ellos no te decían por ejemplo tú quieres más consigue más nos mantenían en ese mensaje que era un poco cuadrado pero en el que ellos han sobrevivido y lo traían y lo traían de sus padres y lo los pasaron a nosotros entonces él dice identifica hazte un ejercicio bien sencillo identifica cuáles son esas creencias pensamientos órdenes conversaciones que tú crees que han definido lo que haces ahorita que los tuviste con tu papá o sea y yo cuando hice este ejercicio yo decía wow es verdad mi mamá me decía esto wow mi mamá me decía esto y son cosas que yo a veces le repito a mis hijos eso está aquí ¿verdad? lo tengo en mi alcancía aquí guardado la segunda que él hable pero eso es positivo o puede ser negativo ya tú puedes tomar algunas cosas que son fundamentales por ejemplo tu estructura de valores la estructura de valores viene de casa entonces tú puedes decir ok esto estaba bien pero pónchale cuando mamá me decía que yo debía arroparme hasta donde la cuidad me alcanzara entonces yo siempre he sido quince y último déjame ver cómo yo rompo eso ¿por qué? yo siempre creía que o sea romper ciertos parámetros te entiendo lo que quieres decir ya que tú sientas que hoy en día no aplica y que a lo mejor te han frenado a ti de hacer cosas que no te dejan crecer ¿verdad? lo segundo que él habla es analiza el ambiente en que tú naciste que te hiciste y actualmente te desarrolla eso tiene un impacto ya en lo que tú en lo que tú haces ¿a qué colegio fuiste? ¿en dónde jugabas? ¿quiénes eran los amigos con los que tú compartías? ¿cómo era ese ese ambiente? ¿cómo era tu casa? ¿cómo se servía la mesa? mira serio parecen cosas tontas pero todo eso estaba trabajando en la construcción de un ser que iba a actuar a pensar a tomar decisiones de una manera en particular entonces si tu ambiente fue no si tu ambiente no fue el más bueno si tus padres no eran motivadores sino más bien era una educación castradora en ese ambiente tú estabas ¿qué veías en casa? ¿cómo era la relación de ellos dos? todo eso era el entorno donde tú estabas creciendo luego la tercera que él dice y mira que interesante esto es la nación que creaste tú ¿cómo era ese país? ¿ese país cumplía las leyes? ¿no había corrupción? ¿tú no tenías que pasarle por debajo nada al funcionario? etcétera o tú naciste en un país de guerra donde tú todas las vidas has estado en guerra ¿cuál fue el impacto que eso tuvo? o tú viviste en un país extremadamente pobre ¿qué es lo que va a salir de ahí? o tú viviste en un país próspero rico etcétera y ya vamos a hablar al final porque yo sé que eso me lo van a preguntar wow pero hay gente que ha vivido toda la vida en países pobres de guerra y se destaca ya vamos a hablar de eso el tercero el cuarto que le habla Sergio y nosotros hemos hablado aquí muchísimo y ojalá nosotros entendiéramos el valor de cultivar relaciones positivas ¿con quién estás asociado? ¿quién es tú a dónde vas tú cuando tú quieres una conversación profunda donde quieres que alguien te diga te dé un feedback ¿a dónde? ¿con quién te sientas? ¿quién es esa persona que llamas para decirle mira estoy teniendo un problema? ¿quién es esa persona que te va a multiplicar tu capital relacional? haz un inventario eso lo hemos conversado aquí fíjate vuelve a salir en este libro de Robin Sharma que tú sabes que él es excelente y él dice quieras o no ese entorno te moldea también ¿quiénes son tus amigos? ¿qué es lo que te dice tu amigo? oye Sergio chéverísimo me encanta lo que hablaste esta mañana te quiero dar un feedback o cuando tú tienes alguna idea de algo y lo primero que haces es llamar a esas cinco o seis personas que tienes a tu alrededor para que validen un proyecto o una idea que tú tienes y a lo mejor el feedback que te dan hace que esa idea de algo que es pequeño crezca entonces ya sabemos padres ambiente nación y asociación la última es los medios Sergio y te voy a decir qué interesante los medios medios de comunicación media sí media o sea todo esto es media hoy en día ¿verdad? una de las cosas pero hoy en día estamos más expuestos a estos medios exacto y fíjate cuando tú te haces un adicto a estar como subcionando información de todos los datos la televisión es las redes sociales etcétera etcétera tú también tienes la capacidad inclusive lo que lees lo que lees tú tienes la capacidad de elegir dónde te vas a estar si tú te conectas en entornos positivos de motivación de crecimiento personal de cosas que te permiten estar informado pero a la vez estar informado para tomar decisiones asertivas eso tiene un impacto en quién eres tú en los hábitos en lograr cosas porque ¿qué pasa? si yo estoy conectado con noticias tóxicas con gente influencers o información que tú sabes que 10% es verdad 90% no es verdad eso tiene un impacto en mi estado de ánimo en mi optimismo y ya tú sabes el impacto que eso tiene que yo logre cosas porque si mi estado mental no está orientado a ver la parte de la oportunidad el positivismo de lo peor yo saco lo mejor yo no voy a lograr las cosas entonces con estos 5 aspectos que son bien sencillos y si todos los que están conectados aquí hicieran ese ejercicio ok ahora entiendo por qué yo doy estas respuestas ya o sea ahora entiendo por qué soy como soy esa y él lo dice en ese capítulo y lo acá es perfecto quién puede decirte si tú eres como eres si no eres tú claro y muchas veces tú puedes tener una persona relacionada un amigo y cuando por eso es que pagar una buena terapia es fundamental con un psicólogo o un terapista es fundamental porque él te va a hacer que te hagas preguntas para que te respondas este tipo de cosas ahora qué es lo que la gente que está conectada está se preguntando ya va Rita pero hay gente que sale de guerras hay gente que sale de familias pobres que sale de entornos tóxicos maltratadores y son exitosos bueno qué crees que pasó ahí agarraron una tijera y cortaron todos esos patrones esas creencias limitantes y dije esto no lo voy a vivir hemos hablado en otras oportunidades aquí quien está a tu lado y habla de escasez no puede recibir abundancia la persona que vive hablando de enfermedad no puede tener salud entonces igualito si tú cortas esas creencias y dices yo puedo ser 10 veces mejor de lo que fue mi padre o mi madre porque en el entorno en que ellos estaban está bien eso funcionó para ellos no para mí entonces qué me frenaba o qué me frenaba ellos yo agarro mi tijera pero la tijera es la estamos haciendo virtual pero la tijera es tomar acciones para corregir comportamiento Sergio que nosotros sabemos y cada vez que aparezca tú lo vas a identificar y lo vas a cortar voy a decir no ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿por qué yo tengo miedo de dar un producto al mercado y ya yo me estoy diciendo que eso no va a tener éxito entonces ¿qué estoy haciendo ahí? cuando yo le meto la connotación negativa mi oportunidad mi capacidad de presentarlo de proyectar no voy a resistir el primer rechazo porque ya yo me voy a retirar pero cuando mi mente dice claro que voy y a lo mejor me van a decir mil veces que no pero yo voy a seguir intentando porque yo confío y estoy seguro de lo que estoy haciendo yo lo validé con mi grupo más cercano penetrar un mercado no es fácil claro es persistencia insistir etcétera etcétera sí y quizás rompiste un parámetro que tenías o venías teniendo cuatro por lo que acabas de comentar por todo esto por lo que te enseñaron tus padres el ambiente en el que vivías o el mismo país tenemos ejemplos grandísimos de muchos compañeros con coterráneos venezolanos que han salido adelante a pesar de la crisis a pesar de lo difícil o sea lo importante es entonces romper con todo eso y comenzar de nuevo pero no porque todos y mi pregunta va en eso ¿no? porque no todos logran hacerlo Rita porque algunos se quedan anclados en lo que vivieron porque la creencia limitante creencia limitante es tan poderosa es como si se apoderara de esa mente para decirle tú no vas a servir entonces empieza la comparación por eso la media tiene un efecto tan importante porque imagínate a veces uno ve las noticias Sergio y la economía pues yo quisiera saber dónde está bien porque en ninguna parte claro y tú ok pero quiénes quiénes logran sobreponerse a todos esos quiénes están claros en la estrategia que hay que tomar en ABCD en la pandemia que ya parece que hace mucho tiempo COVID nosotros vivimos gente morir y gente renacer y eso tiene que ver con tu mindset qué es lo que tú estás viendo ahora fíjate cuando tú hay gente que tú le dices haz este ejercicio hacen el ejercicio perfecto dicen voy a comer y tú ves cómo ellos van progresando hay gente que te ayuda más profunda porque las experiencias y vivencias son más fuertes que la tuya y la mía entonces yo ya debo buscar mi psicólogo mi terapista ir a mis sesiones comprometerme acuérdense que un buen consejo es un buen consejo hasta que tú le sumas acción y se materializa un cambio pero si nosotros no somos nos comprometemos y decimos oye yo voy a hacer mi salud cómo yo cuido mi salud no me la vas a cuidar tú Sergio no me la vas a cuidar las épicas personas que están conectadas aquí me la cuido yo porque es mi salud pero yo tengo que entrar en conciencia de eso tomar acciones al respecto y modificar el resultado que yo quiero pero si yo tengo libras o 200 kilos o lo que sea yo digo bueno no importa que mi mamá todavía fue así tenía sobrepeso esto es genético y como ella tenía sobrepeso era genético y duró 80 años bueno ahí está eso eso es lo que tú viviste eso es lo que está aquí eso es lo que tú no quieres modificar pero todas estas cambios esos logros y tú oyes el testimonio de todas las personas que han salido de esas crisis son exitosos no solo no hablemos del éxito solo asociado a dinero sino a paz a tranquilidad a gozo son personas que trabajaron sus limitaciones Sergio tú presentaste en estos días un libro ¿cómo yo supero todo eso? claro analizando y ahora hay un libro que ayuda a las personas que han pasado por esa situación a tener opciones pero aquí había dos 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 caminos o me quedo con ese sufriendo forever y lo arrastro como una creencia limitante que es un ancla para mí o yo voy a escribir esto yo voy a decirle a tanta gente en el mundo que pasó por lo que yo pasé o por lo que pasaron las personas que están en la narrativa del libro y esto va a ser una herramienta de ayuda hay gente que sale hay gente menos válida Sergio que es un genio que es exitosa que es feliz mira importante que hay varios comentarios hablan hasta acá del emprendimiento incluso hay alguna persona que dice por ejemplo emprender en Venezuela no es fácil no claro que no es fácil yo creo que emprender en ningún país es fácil pero claro pero aquí habla mucho sobre todo por el ambiente que te rodea el país un poco lo que hablabas hace rato si fíjate emprender en Venezuela es un reto un desafío diario Sergio diario eso ahí tenemos varias conversaciones la nación que bueno mira la nación esto es como tú sabes navegar en una canoa bien finita por el salto ángel o sea de ahí para abajo van ellos el que pedalece rápido mejor con más astucia va a sobrevivir ese ambiente turbulento que hay en nuestro país eso es una de las cosas y lo otro es qué es lo que nosotros recibimos en Venezuela de todos los canales donde yo me informo es algo positivo es negativo es amenazante la incertidumbre está presente no hay frustración bueno mira esas personas que nosotros vemos nuestros compatriotas en Venezuela haciendo empresas generando emprendimientos echándole un camión todos los días ellos hacen este inventario no a diario lo hacen cada hora y dicen ok ahora me presento esto qué voy a hacer y por eso es que cuando tú estás en entornos y naciones tan complicadas de ahí salen cosas maravillosas porque tu status quo no es el mismo todos los días entonces tú tienes que reinventarte tú tienes que botar tus paradigmas porque lo que te dijeron que era correcto que funcionaba en entornos como el que está en nuestro querido país no funciona lo que no quiere decir que no puedas emprender lo que no quiere decir que no puedas ser exitoso lo que no puede decir es que tú propongas soluciones yo lo veo todos los días gente recientemente reconocimiento gente haciendo cosas a pesar de exacto esto mismo esto mismo lo he conversado yo con Vladimir y él comenta mucho de eso que a pesar de hay gente que sigue y sigue y sigue y persevera y lo logra y lo logra ojo sí no es sencillo claro que no quien ha dicho que es sencillo pero en algún momento o sea si le da y le da y le da y le da en algún momento vas a lograrlo y esa gente aprende tanto y se convierte en un monstruo de la resiliencia porque es que es como el muñequito ese porfiado le das y se vuelve a parar le das y se vuelve a parar y eso lo puedes aplicar en todo esas personas no es que son diferentes a ti y a mí esas personas lo que pasa es que trabajan enormemente en ellos mismos lo que vamos a lograr nosotros lo vamos a lograr por nosotros en el momento en que nosotros decidamos cómo queremos hacerlo no te tienes que cazar todas las batallas al mismo tiempo tú te vas a ir trabajando las cosas pero por ejemplo si ya yo estoy en este ambiente si ya yo estoy en esta nación y aquí es donde yo quiero estar por cierto maravilloso cualquiera que sea la elección no hay elección mala la elección que tomes es la correcta los resultados de eso tú los vas a medir y vas a decir no por aquí no es por allá entonces si esa es la elección yo voy a desarrollar herramientas emocionales físicas y mentales para yo sobrevivir en estas aguas turbulencias y si usted está en una nación porros pero usted es inmigrante que es el caso de muchos de nosotros como tú decías Rita emprender no es no es fácil en ninguna parte en ninguna parte porque los desafíos de los inmigrantes son tremendos Sergio y tú lo sabes o sea tenemos que entonces entender entender el idioma entender la cultura entender absolutamente cómo se hace el negocio aquí este mercado es un mercado complejo gran competitivo entonces ¿qué pasa? nosotros no traemos esas destrezas lo que no quiere decir que no las podamos aprender claro que sí las podemos aprender que va a ser distinto sí que te vas a dar golpecitos sí que necesitas seguirte preparando claro que sí pero no es imposible entonces todos tenemos que analizar nuestra P que es nuestra del ambiente nuestra N de nación nuestra de asociaciones cuiden eso no perdamos tiempo en gente y relaciones que no te ayudan ni siquiera a reír porque uno tiene que tener relaciones que te ayuden a reír también y cuidado con lo que seleccionas ver la gente tiene que estar informada pero esta información no tiene que ser tóxica tú tienes que estar informada porque tú no puedes vivir en la Alalandia y no sabes qué pasó si se reunió a fulano si se reunió a fulano quién ganó quién no ganó qué va a pasar tenemos que estar informados claro pero tú selecciona cuál es el tipo de información que te va a permitir fortalecer todos esos aspectos no es que pasaba viendo si fulanita compró carros y aquella rebajó si la otra ¿me entiendes? eso no te va a nutrir en nada además de darte 10 minutos de parcimiento así es así es Rita hace rato preguntaban el nombre del libro de Sarva ¿cuál es? es el último que dice exactamente el nombre ya lo voy a buscar yo ya lo voy a buscar yo a ver si lo consigo el más reciente ¿cuál es tu verdadera abundancia? él lo presentó recientemente en Miami ya les vamos a dar el título yo voy a poner también en mis redes la foto de la carátula pero es extraordinario además los capítulos son de una página es muy fácil de leer pero él él es un muy bueno excelente yo recuerdo haberlo visto una vez en Venezuela incluso en una charla él es uno de mis autores privilegios tiene un librito que dice el líder sin título que a mí me encantó lo practicamos trabajo without a title the leader without a title es un líder sin título que también es súper súper bueno de verdad bueno no consigo ahorita el nombre el título el libro sí está en audio libros y eso es lo que quieren decir también él lo tiene en todos los formatos pero yo yo te lo paso Sergio ¿viste? no te preocupes no bueno era un poquito para decirle aquí a la gente cuál era el más reciente me imagino que debe estar aquí sí sí Amazon tiene algo que ver con cuál es tu verdadero como wealth tu verdadera patrimonio prosperidad abundancia y generalmente la gente lo asociaría a dinero el libro te dice que no que la verdadera riqueza no está necesariamente en el dinero y él hace capítulos cortos muy didácticos y de verdad que seguimos con este movimiento que dice pon tu atención no solo en lo material más bien en lo espiritual emocional en lo que te hace feliz a ti la riqueza que no se puede comprar ajá se llama oeste la riqueza que no se puede comprar será este sí así que sí lo que pasa es que yo lo compré en inglés y su carátula es amarilla y se me quedó ahorita cuando me bajé del carro que venía un poquito no me parece o sea eso está muy mal eso que hiciste ahorita tenías que tenerlo en la mano para que todo el mundo lo vea porque es que la gente empieza a preguntarme como loca la riqueza que el dinero no puede comprar será la riqueza que el dinero no puede comprar está en amazon nada cuesta 17 dólares sí el libro por favor pero cómprenselo porque de verdad ese es un libro que es riquísimo leérselo y una vez te recuerdo una vez más serio dónde está tu verdadera riqueza necesitamos unos dolaritos en el banco eso está bien perfecto pero también no te enfoques yo siempre digo serio el dinero es la consecuencia de algo que tú estás haciendo con pasión y que tiene un impacto en el prójimo el dinero es la consecuencia no es la razón por la que tú te levantas todos los días no claro y no puede ser lo tanto sigan haciendo las cosas con pasión con amor analicen si están siendo honestos íntegros si eso de verdad tiene un impacto en el prójimo y lo demás viene por default por consecuencia así que nos olviden de eso así es Rita gracias por siempre ayudarnos aquí hay gente que incluso me dice Sergio deja colgado si este video siempre queda colgado en mis plataformas si está en youtube de hecho estamos en el mismo youtube también en facebook por allí queda también colgado completico y la entrevista aparte también la pueden ver en youtube solita como podcast con nuestra querida Rita como hablamos cada 15 días aquí en nuestro programa a Rita la pueden conseguir a través de sus redes sociales arroba escudo consulting que es la empresa que ella lleva junto a su esposo arroba escudo consulting y por supuesto gracias Rita por conectarte conmigo en la mañana siempre atinados tus comentarios feliz día bye chao gracias mi amor bye chau chau chau